Esta noche en Mojo tendremos a el Grupo Sensación del Momento cantando sus éxitos. RBD, esto es Mojo. Bienvenidos. Oigan, bienvenidos otra vez a Mojo. Estamos muy felices de estar con ustedes. Ah, bueno, pues ya, ¿para qué hablamos más? Hoy nos presentamos al grupo con más Mojo, que es RBD. ¡Bienvenidos a RBD! ¡Y música! Muy romántica. Aquí arriba, aquí arriba. ¿Aquí? ¿Aquí? Y entonces me imagino dentro de tu piel. Pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un amor, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. Te me has vuelto inalcanzable, inalcanzable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no voy a ser feliz si supieras que puedo morir por ti, por ti? Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sufrime como un al, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te le has vuelto inalcanzable, inalcanzable, inalcanzable como estrella tan distante, tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sufrime como un al, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te le has vuelto inalcanzable, inalcanzable. Inalcanzable, inalcanzable. Inalcanzable, inalcanzable. 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 Esto es Mojo, Joe. Regresamos con RBD. Esto es Mojo. Monse y Joe platicarán con los chavos de RBD. Regresamos. Sexy, sexy, mojo, mojo. ¡Apala! No sé cómo fue que tú llegaste a mí. El destino es así. No sé cuánto, pero siempre te esperé, tal y como lo soñé. No estás aquí. Jamás te dejaré partir para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve en tu amor. Bésame sin miedo, como si fuera el último. No me importa lo que piensen los demás. Tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí. Yo te quiero hacer feliz. No estás aquí. Yo jamás te dejaré partir. Para poder vivir. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve en tu amor. Bésame sin miedo, como si fuera el último. Solo un beso, nada más, será la soledad. Solo un beso, por favor, desde tu interior. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve en tu amor. Bésame sin miedo, déjame sin miedo, como si fuera el último. Bésame sin miedo, cuando regresemos a Bojo, los chicos de RBD nos cantarán celestial. Pues muchísimas gracias, fue un placer, gracias como siempre, de estar aquí en Mojo. No le cambien y acuérdense que mañana 20 de noviembre sale nuestro disco Empezar desde Cero. No se lo pierdan. ¡Arriba Mojo! Y esto es Celestial. Si algún día me ves caer Nunca piensas que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga en los bolsillos El conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que sigo mal Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida Y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú lo que les amas Porque amar es algo celestial Y tú lo que les amas Se amas con la vida Sin miedo y sin medida Se amas, se amas de todo frente Y sin complejo Se amas tan con rabia Como si fuera un calmar Se amas sin pensarlo Porque el amor es celestial Celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque descartes en la herida Que te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Mi vida es volar Porque amar es algo celestial Y tú lo que les amas Porque amar es algo celestial Y tú lo que les amas Se amas con la vida Sin miedo y sin medida Se amas, se amas de todo frente Y sin complejo Se amas tan con rabia Como si fuera un calmar Se amas sin pensarlo Porque el amor es celestial ¡Bravo! ¡Ah, qué bonito! ¡Bravo, bravo! Oigan, les quiero decir algo Pocos grupos se vuelven fenómenos Pocos grupos les pasa Lo que les pasó a RBD Y son unos niños tan lindos Con los pies en la tierra Y tan buena onda Gracias RBD Gracias por estar en Mojo Y nos vemos la próxima semana En Mojo ¡Mojo! Mojo, 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 Mojo No hay más Mojo, Mojo No te ponen a pensar Mi Mojo Sexy, 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 Mojo Mojo, Mojo Mojo, Mojo No te ponen a temblar Mojo, Mojo No hay más Mojo, Mojo No te ponen a pensar Mi Mojo Chicas tranquilas pero traviesas Sin importar las consecuencias Les gustan los retos y los peligros Le ponen el sabor a su mundo Con fetas y directas Peligrosas y coquetas Sin tapujos se atrapan Son una bomba y nadie las para Mojo Son una bomba y nadie las para